Con el objetivo de fortalecer las capacidades de información de las estructuras escuelas y la producción de los centros de ingredación de cafetos en Cuba, se realizó el lanzamiento del proyecto internacional con el nombre Café Escuela, que acoge a 12 municipios del país entre las regiones central y oriental. Fue en el municipio segundo frente de Santiago de Cuba el territorio escogido para realizar este lanzamiento, siendo este el tercer más productor de café del país y de donde se pone en práctica la capacitación como eje central en la caficultura. El proyecto se materializó en la VPC La Calabaza, una estructura escuela donde pudieron apreciar dos de las actividades de la caficultura, el injerto y la capacitación, un paso de avance en este proyecto que ya tiene resultados en el mercado. Esperamos que con este proyecto efectivamente podamos apoyar al fortalecimiento del sector cafetalero, con el cual queremos a través de la capacitación a los productores, mejorar la calidad y los volúmenes también de café producido y también a través de los centros de injerto, bueno además de generar empleo para mujeres de la comunidad, también producir plantas de calidad resistentes a los remátidos y con un buen perfil de taza para que los productores puedan vender un café de mejor calidad. Un proyecto que nace desde la preparación y formación de las estructuras productivas en función de conocer los aspectos tecnológicos del café para el desarrollo de este producto a nivel nacional, que tiene como objetivo específico incrementar la producción de posturas de calidad con la creación de 10 centros de injertación y 15 estructuras escuelas, con la participación activa de jóvenes y mujeres y con el mismo se fortalecerán además las capacidades técnicas en más de 1.600 productores por vía de estructuras escuelas, todo con el objetivo de incrementar la calidad del rubro exportable.